Bueno, siguiendo con el ciclo huertas, como verán ya pudimos sacar la maleza, ya estamos preparando el mantillo. Esto va a formar una capita de unos 4, 5, hasta 7 centímetros, que va a cubrir el suelo y lo va a proteger para que no pierda la humedad y para que proliferen los microorganismos que la tierra necesita para mantenerse viva. Va a proteger la plantita también y lo que vamos a hacer acá va a ser plantar en el cantero, todo en el borde del cantero, una línea intercalada entre ajo y cebollita de verdeo. La cebollita, para el que no sabe, una vez que se la saca hay que cortarle, dejarle un penachito nomás, y podarle un poquito las raíces y ahí tenemos una semilla. ¿Sí? Más fácil que sencillo. ¿Para qué estamos poniendo esta línea alrededor del cantero de cebollita y ajo? Bueno, lo que va a hacer esto va a ser una barrera que va a generar un perfume capaz de disuadir a los insectos. Si los insectos sienten el perfume de la lechuga, van a venir como piña a querer comerse nuestra lechuga. Entonces lo que estamos haciendo acá es una barrera olfativa para que los insectos se confundan y no distingan de manera muy sencilla la lechuga o la selga o aquellas plantas que queremos proteger. Es un medio simple y orgánico de mantener la huerta libre de insectos. Uno de los tantos que hay. Esto es muy interesante, también quería mostrarles, se llama veleta. La botellita de lavandina de dos litros. ¿Sí? Fíjense qué fácil, con una tijera. Ahora, esto gira con el viento y disuade a los pájaros que por ahí nos quieren venir a comer las semillas o a picotear y a remover el suelo. ¿Sí? Eso y esto otro. Esto se llama ojo bostrópico. En este caso está invertido, pero bueno, básicamente es la idea. Es un disco de amoladora. ¿Ok? Y lo mismo, el amarillo es muy importante del envase de lavandina porque atrae los insectos, ¿sí? En el caso de que queramos poner solamente una plancha de plástico amarillo con jabón o con algún detergente para que los insectos vengan y queden pegados ahí. O también este sistema que se llama ojo bostrópico, que lo que hace es imitar el ojo de un ave de rapiña. Entonces las aves se asustan, digamos, es un disuasivo. Así que bueno, ahí estamos dándole vida otra vez a nuestra querida huertita.